Y dice Gartner, la inteligencia es la capacidad de resolver problemas. En otras palabras, si usted no ha tenido un problema en su vida, no ha estrenado la inteligencia. Es más inteligente aquel que ha tenido más problemas y que ha tenido la capacidad de resolverlos. Y Gartner habla de muchas inteligencias, pero también nos dice algo muy importante y es lo que quiero destacar. Gartner dice, la inteligencia es una capacidad. Pero es una capacidad no como algo innato e inamovible, es una capacidad que está siempre en evolución. Y miren lo que nos dice nuestro homenajeado. La inteligencia es la capacidad de adaptarse al cambio. Es que cuando tú tienes un cambio en la vida, crees que tienes un problema. Porque te sacan de la zona de confort, te sacan de ese status quo en el que estás. Entonces tú dices, ¿y ahora qué hago? Pues ahí es cuando empieza a operar la inteligencia, en esa adaptación al cambio. No me voy a detener en esto, solamente para mencionar que Gartner habla de muchos tipos de inteligencia. Ahí de hecho no está la última que está investigando Gartner, que es la inteligencia APP. Los siguientes contenidos de Uninorte Co. te pueden interesar. No olvides suscribirte a nuestro canal.